Gracias. 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 ¡O dani no! ¡A dani no kon duwe si sa! ¡O ne la do un go na kba! ¡O ba e de malakon ba! ¡Newa e to un go na kba! ¡Katiwe e to un go na kba! ¡Koko si de malakon lo! ¡O dani no! ¡A dani no manuwe si sa! ¡O mila lo unko na kba! ¡O ba e de malakon ba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!